Como hijas de mayor auxiliadora, queremos tener una atención especial a las jóvenes porque en muchas partes del mundo las jóvenes sufren de falta de atención, de falta de educación, de discriminación también, y un deseo de conocer, de encontrar un sentido de la vida en la fe. Pero necesitan acompañamiento. Los jóvenes necesitan, buscan adultos que les acompañen en la vida, que sean cercanos, cercanas, que caminan con ellos, que creen en ellos, piden mucha confianza en ellos mismos. Y creo que eso son muchas oportunidades para nosotras. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.